Pues una vez más tenemos que hablar de Proyecto Hombre, en este caso nos centramos en Proyecto Joven y lo hacemos con la persona que más información nos puede proporcionar, ella es Alicia Pascual y es la coordinadora de Proyecto Joven. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches Javier. Alicia que habitualmente, pues todas las semanas viene a Medina del Campo para estar con aquellas personas que, bueno, pues necesiten ayuda. Vamos a recordar, ¿dónde os encontráis y horarios, Alicia? Pues mira, actualmente nuestro centro donde solemos estar es en el Centro Integrado Isabela Católica y ahora por la situación excepcional que estamos viviendo con el COVID, estoy viniendo los miércoles, todos los miércoles por la mañana y el horario es entre las 9 y las 2 de la tarde. Entonces si alguna persona se quiere acercar, necesita cualquier cosa en relación a su situación con sus hijos o situación personal, pues allí me pueden localizar. ¿Carráis por vacaciones o no? Bueno, sí que vamos a estar dos, tres semanitas sin venir por aquí, pero bueno, siempre hay una persona de referencia en Valladolid a la que pueden acudir o llamar por teléfono si necesitan alguna cosa. O sea que de alguna manera sí que intentamos que el servicio se mantenga. Yo no sé, pero cuando vienes habitualmente siempre estamos hablando Proyecto Hombre, Proyecto Hombre, Proyecto Hombre. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Proyecto Hombre? ¿Qué es Proyecto Hombre? Bueno, pues mira, Proyecto Hombre realmente es un método de trabajo, es un método educativo y terapéutico que está destinado al tratamiento de las personas que tienen algún problema de drogodependencia. Es una metodología muy específica para abordar toda la problemática de las adicciones y además parte de una serie de corrientes psicológicas, humanistas y existenciales. Entonces es un método, un método de trabajo. Y el enfoque que nosotros trabajamos normalmente partiendo de todas esas corrientes es un enfoque biopsicosocial, es decir, que por una parte nos centramos en la persona y además abordamos todos los ámbitos de su vida a nivel biológico, a nivel de salud, a nivel psicológico, también si hay algún problema o algún tratamiento o alguna patología psiquiátrica y sobre todo a nivel social, a nivel social en relación con la familia, en relación con la comunidad, etc. Decirte que, bueno, Proyecto Hombre actualmente a nivel nacional existen 27 centros y concretamente en Valladolid Proyecto Hombre nace en el año 1996 gracias al patrocinio de Fundación Aldava. Fundación Aldava es un poco la entidad que nos da una base jurídica. Y bueno, también decirte que allí en Proyecto Hombre Valladolid tenemos un montón de programas destinados tanto a la prevención como al tratamiento y dentro del ámbito de la prevención pues abordamos prevención desde el ámbito familiar, desde el ámbito escolar, comunitario, si tiempo libre, etc. Y luego tenemos diversos programas de tratamiento que van un poco en función de las necesidades de los usuarios. Entonces tenemos tratamientos ambulatorios, tratamientos específicos para la mujer, porque sí que, bueno, desde hace tiempo hemos detectado que existen diferencias importantes a la hora de intervenir con hombres y con mujeres. Tenemos tratamiento en prisión y luego quizá el programa más importante que ahora mismo tenemos es la comunidad terapéutica que es un poco el tema del que voy a hablar hoy. Proyecto Hombre que va a cumplir entonces creo que 25 años, ¿no? 25 años. Y cuando hablamos de Proyecto Joven, ¿está incluido dentro del Proyecto Hombre? Sí, 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 es una línea dentro del Proyecto Hombre, pero abarca la prevención, prevención sobre todo a chavales menores, ¿vale? Hablamos de una franja de edad entre los 12 y los 21 años aproximadamente y que se están iniciando en el consumo de algún tipo de sustancias. Entonces esto es prevención. El objetivo es intentar que estas personas no lleguen a tener un problema de drogodependencia, ¿vale? Se trata de frenar ese tipo de situación y abordarlo cuanto antes mejor y es, vamos, hay una separación importante de lo que es el tratamiento. El tratamiento ya hablamos de personas que llevan consumiendo una o varias sustancias durante bastante tiempo y que eso además le ha repercutido en muchos ámbitos de su vida a nivel de la salud, a nivel de la familia, a nivel del empleo, etc. Pues antes has nombrado comunidad terapéutica y tenemos precisamente imágenes para que ustedes vean un poco todo lo que es. Vamos a verlo. La comunidad terapéutica de Proyecto Hombre es un espacio residencial de acogida y de apoyo incondicional a las personas drogodependientes, promueve el desarrollo de la persona, el aprendizaje de habilidades de relación y convivencia y les ayuda a poner en práctica competencias sociales y laborales que fortalezcan su futura vida autónoma. Es un lugar bonito al que venimos a curarnos de nuestra adicción. La familia es un, yo creo que es de los puntos más importantes. Si mejoras tu relación familiar vas a tener muchas más posibilidades de tirar para adelante. Bueno, estuve aquí como usuario. Mi labor principalmente es un poco educar y hacer tareas un poco organizativas y de tiempo libre. Digamos que un poco les oriento a que crean que el esfuerzo siempre tiene la recompensa. Yo tenía claro que cuando me jubilara yo tenía intención de hacer algo pues un poquitín por ciertos sectores de gente que a lo mejor no son los más favorecidos. Yo cuando vine me ofrecí para hacer todo lo que fuera necesario. Me decanté un poco por el deporte, pues porque me gusta el deporte. Una de las cosas que yo les puedo aportar es que les escucho simplemente y ellos pues en muchos casos pues encuentran pues como una, no sé, una puerta abierta para contar en ese momento su estado anímico. Les considero unas grandes y bellísimas personas. He recuperado la ilusión por una nueva vida. Me siento capaz por primera vez en la vida de dejar este mundo. Sueño con verme libre de todo, sin ninguna atadura y con ser feliz con lo que hay. Lo que más me puede gratificar en mi trabajo es que haya personas que puedan llegar a conseguir lo que yo he conseguido o lo que yo estoy consiguiendo. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. Me ha parecido interesante este documento que hemos de ver. ¿Qué es la comunidad terapéutica para vosotros, para el Proyecto Hombre? Pues mira, la comunidad terapéutica es un recurso residencial urbano. Es un centro donde residen todas aquellas personas que tienen un problema de drogodependencia con una o varias sustancias y que necesitan estar, por decirlo de alguna manera, residiendo en un contexto de contención para ir trabajando una serie de aspectos a nivel de la persona y que puedan de alguna manera reinsertarse en la sociedad sin tener que consumir ningún tipo de sustancia. Te matizo que es urbano porque hay muchas comunidades terapéuticas en nuestro país que están en la zona rural. Esta, sin embargo, está justo en Valladolid, en la calle Linares y tiene una peculiaridad que sí que la diferencia del resto y es que al estar en la ciudad podemos, o sea, las personas usuarias tienen disponibilidad de acercarse a diferentes recursos, dispositivos, por ejemplo, citas con el médico, acudir a hacer algún tipo de gestión, formación, inserción laboral, etcétera, y eso de alguna manera sí que facilita. Es un centro que está atendido las 24 horas al día, 365 días a la semana y allí trabajan diferentes profesionales. Somos un equipo multidisciplinar donde están psicólogos, educadores, trabajadores sociales, tenemos psiquiatra, etcétera, bueno, pues para abordar todo esto. ¿Qué es lo que ofrece este centro? Pues mira, este centro lo que ofrece sobre todo es un tratamiento, un tratamiento, una manera de intervenir a través de una metodología terapéutica y educativa y el objetivo fin es abordar en la persona el problema básico, el problema existencial que le lleva a consumir diferentes tipos de sustancias. Y el objetivo último es que esta persona, una vez que ha identificado ese problema existencial, sea capaz de ser una persona autónoma, de asumir sus responsabilidades y de hacer una buena toma de decisiones para esa inserción en la vida social, que es un poco el último objetivo. Y luego yo destacaría una cosa muy, muy, muy importante en Proyecto Hombre y es la apuesta incondicional de la persona. Es decir, hay una acogida incondicional de la persona, nosotros apostamos mucho por la persona, creemos mucho en que la persona es capaz de cambiar y es capaz de dejar el consumo de las drogas y quizá eso es un poco la marca que nos caracteriza. ¿Qué papel juegan las familias en esta comunidad terapéutica? Pues mira, el papel de la familia es fundamental. Para nosotros, bueno, siempre decimos que hay, como si dijéramos, tres patas, ¿no? Tres patas dentro de la mesa. Una que es lo que es la metodología de Proyecto Hombre y todos sus profesionales. Por otra parte está el usuario y por otra parte está la familia. El soporte de la familia, el poder trabajar con ellos, en que ellos acompañen en el proceso de cambio a la persona que tiene problemas con las drogas, es básico y es fundamental. Siempre, bueno, hay muchas situaciones en que hay personas que quizá no tienen este apoyo, pero cuando este apoyo está, cuando la familia está detrás, cuando les están acompañando, la verdad es que el éxito en la recuperación, rehabilitación, se ve incrementado. Antes, viendo las imágenes, viendo el vídeo, pues he visto voluntarios, educadores, profesionales. En fin, veo que hay mucho voluntario dentro del Proyecto Hombre. Sí, sí, sí. Una de las piezas claves en la metodología de Proyecto Hombre y en esta metodología que buscamos el cambio en la persona es el voluntario. El voluntario, bueno, pues es un aporte básico porque normalmente estas personas pasan por crisis existenciales o personales muy importantes y es necesario que alguien les acompañe en este sanar emocional. El voluntariado aporta mucho porque son personas que están ahí, que muestran muchísima empatía por las personas drogodependientes, les escuchan, les acompañan y esto para ellos es muy importante porque es un, bueno, pues un proceso para seguir creciendo, para seguir descubriéndose y para producir este cambio. La verdad es que nosotros tenemos una gran suerte con el voluntariado. Actualmente contamos con algo más de 70 voluntarios que hacen diferentes tareas. Acompañan a los usuarios si tienen que hacer algún tipo de gestión, están con ellos en el ocio y en el tiempo libre, tenemos voluntarios que están con ellos haciendo deporte, hay voluntarios que están en recepción y, bueno, pues al final la verdad es que su aporte y su acompañamiento hacia estas personas es muy importante. Alicia, ¿cómo se puede detectar a la persona que es drogodependiente? ¿Cómo se puede detectar esos problemas con la drogodependencia? Bueno, pues a ver, hay algunos indicios que nos pueden hacer sospechar que una persona puede estar consumiendo. Por ejemplo, cuando una persona está en activo, está consumiendo la sustancia, una de las cosas que hace es tener una gran dejadez en su apariencia, en su apariencia física, en lo que es la higiene, el cuidado personal. Además, podemos notarlo por el tono de la piel, porque de repente se quedan muy delgados. Entonces, bueno, pues hay un cambio en el aspecto físico que puede ser importante. Hay cambios bruscos en su estado de ánimo, pasan muy fácilmente de situaciones de euforia a situaciones como de depresión, no depresión, pero sí de decaimiento a nivel emocional. Incluso puede haber momentos en que se sabe muy bien por qué personas o situaciones o cosas de repente les altera muchísimo o les molesta muchísimo cosas que en el pasado eso podía no ocurrir. Tienen dificultades a la hora de concentrarse, de recordar información, de memorizar cosas. También se olvidan o dejan de asumir responsabilidades, responsabilidades que antes sí que las asumían con cierta normalidad y de repente esas responsabilidades dejan de estar presentes. Por ejemplo, decirte responsabilidades a nivel laboral o responsabilidades en el cuidado de los hijos o en determinadas tareas dentro del ámbito de casa. Se aíslan mucho, tienden a aislarse, a tener poca comunicación en su entorno, en su familia y, sobre todo, pierden el interés y la motivación por cosas que antes sí que les motivaban, les interesaban y, bueno, pues solían practicar de alguna forma. O sea, que si usted nota en alguna persona próxima a usted todos estos matices o todos juntos, pues es que podemos sospechar de que está consumiendo drogas. De que puede estar pasando alguna cosa así. Y ya, pues, ¿qué se puede hacer, no? Si se tiene un amigo, un familiar, pues con todo esto que estamos notando que está consumiendo drogas, ¿qué se puede hacer? Pues mira, si resulta que tenemos a alguien conocido que nos cuenta cómo es su situación y demás, bueno, pues la primera parte es escucharle, es fundamental escuchar qué es lo que puede estar pasando, no juzgar, no recriminar y, sobre todo, apoyar y orientar a que se ponga en contacto con alguna especialista o con alguna entidad como la nuestra. Incluso ese amigo, en un momento dado, puede acompañar a esta persona a ver al especialista o acudir a algún centro donde de alguna manera les puedan orientar. Si estamos hablando de un familiar, por ejemplo, yo qué sé, pues una pareja, mi hijo... Bueno, pues lo primero que yo diría es que habría que recoger un poquito de información y hablar con la persona. Hablar con la persona, preguntarle, preguntarle abiertamente, estar dispuestos a escuchar cosas que quizá no nos gustan, ¿vale? Porque, bueno, sí que es importante sondear, pues eso, ¿se está consumiendo? ¿Qué tipo de consumo es? ¿Cómo lo puede estar afectando? Y a partir de ahí, bueno, pues que la familia establezca un plan de actuación. Hay que hacer algo. Si realmente se detecta que esa persona está consumiendo, hay que dar el paso, hay que buscar un centro, hay que buscar algún sitio, ¿vale? Y, bueno, sí que es cierto que las personas cuando están consumiendo y no quieren dejar de consumir, a veces esto puede ser un poco complicado, el motivarle o intentar convencer a que vaya. Yo, mi recomendación sería que se pusieran en contacto con nosotros ante cualquier sospecha, ante cualquier duda, que pidieran orientación, asesoramiento, que puedan hacer. Entonces, bueno, pues pueden llamarnos al 983 25 90 30. Nuestro centro está en la calle Linares, en Valladolid. Pueden ponerse en contacto con nosotros, nosotros podemos acordar una entrevista y orientar en todo aquello que podamos. Antes comentabas, 24 horas, los 365 días del año. Antes has dicho de la semana, los 365 días del año. ¿Les podemos tratar como enfermos? Una persona que ahora mismo, bueno, pues es drogodependiente, ya unos consumos elevados, o antes comentabas, bueno, pues un poco demacrado, dejado y demás. ¿Son enfermos o no? Sí, la Organización Mundial para la Salud determina que, bueno, pues que la drogodependencia es una enfermedad que hay que tratar. Yo hay una cosa que también destacaría mucho de los perfiles con los que nosotros trabajamos normalmente, y es que no solamente está el tema de la drogodependencia, sino que hay diferentes ámbitos que están tocados. Por ejemplo, a nivel de salud, hay algunas personas que llevan mucho tiempo consumiendo, y que han podido desarrollar enfermedades como la hepatitis, VIH, u otro tipo de patologías que hay que abordar. También, y de unos años para acá, y quizá, bueno, se está estudiando cada vez más, lo que se ha visto es que en muchas personas drogodependentes tienen una cosa que se llama patología dual. Patología dual significa que, al mismo tiempo, está el problema de drogodependencias con un trastorno psiquiátrico. Sí que tenemos usuarios, bueno, pues que tienen problemas de ansiedad, de depresión, algún trastorno de personalidad, algún trastorno psicótico, y esto también hay que abordarlo de forma paralela. Entonces, bueno, pues esta parte también se trabaja bastante. En estos 25 años de vida que va a cumplir ahora el Proyecto Hombre, ¿estáis notando que ahora esta parte del siglo XXI, año 2020, 19, en fin, es cuando más personas acuden al Proyecto Hombre, o ha habido otra época? Porque uno en la mente parece que cuando hablamos de drogas le vienen aquellos finales de los años 80, que ahora cuando más se vaya a consumir, pero a lo mejor eso no es ficticio, porque igual se consume más ahora que antes, ¿no? ¿Qué notáis en el Proyecto Hombre? Bueno, pues mira, sí que es cierto que a finales de los 70, primeros de los 80, como bien sabes, en nuestro país hubo un boom importante de la heroína, ¿vale? Casi en aquellos años cuando se empezaba a consumir algún tipo de sustancia, también por el contexto histórico en el que nosotros vivíamos, y en aquel momento sí que había muchísima gente con consumos de heroína y con situaciones muy, muy, muy complicadas. Desde aquella época hasta ahora sería cierto que el perfil del consumidor ha ido cambiando, ha ido cambiando, ha disminuido el consumo de heroína, pero se ha incrementado el consumo de cocaína. Y luego, bueno, pues hay periodos y momentos en todos estos 25 años en que, bueno, ha habido sustancias que han subido más, sustancias que han subido menos. Por ejemplo, el tema del alcohol de unos años para acá también es un tema que está ahí apareciendo, ¿vale? Y bueno, la verdad es que el perfil va un poco también en función de la sustancia de moda, ¿vale? En el momento. Con respecto a hace 25 años para acá, disminuye el consumo de heroína, pero se incrementa el consumo de otro tipo de sustancias como, por ejemplo, la cocaína. Hace unos años, quizá 2004, por ahí más o menos, sí que hubo un repunte bastante importante del tema de consumo. Y ahora, de lo que hablamos fundamentalmente es de policonsumo. Policonsumo, es decir, tenemos personas que consumen varios tipos de sustancias. Puede ser tabaco, alcohol, cocaína, mezcla, ¿vale? Mezcla va unido, muy unido el alcohol y la cocaína, cannabis, ¿vale? Entonces, ya no hablamos de una sustancia, sino que hablamos de un problema de policonsumo. Y si hablamos del alcohol, también hace años uno le viene a la mente esa persona mayor ya, ¿no? Con sus años, que era que consumía habitualmente. Incluso, bueno, pues había, yo recuerdo, las películas que iba el hombre cantando de esquina en esquina, ¿no? Y ahora eso ha cambiado. De ese señor o señora mayor, hemos pasado a gente mucho más joven. ¿Esto es así en la situación actual? Sí, sí, sí que es, pero también es porque el patrón de consumo de alcohol en todos estos años también ha cambiado. Hace 25 o 30 años hablábamos de persona, edad media a partir de los 50 años, con consumos prácticamente de todos los días y muy relacionado con el ámbito social. Era muy fácil ver a personas que, bueno, pues después de su jornada de trabajo se juntaban con el grupo de amigos, iban a una serie de bares o de locales, ¿vale?, a consumir una determinada sustancia. Ahora el consumo de alcohol ha cambiado y entramos en un patrón que se llama patrón anglosajón. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de alcohol se concentra más bien los fines de semana, ¿vale?, pero se bebe muchísima más cantidad de alcohol concentrada en menor tiempo. Esto también es un riesgo, es un riesgo porque podemos llegar a consumos en atracón, ¿vale?, sí que habrás oído de consumos, de comas etílicos, fines de semana, consumo en atracón, etc., y, bueno, pues esto también es un riesgo. Entonces, sí que es cierto que el patrón de consumo en nuestra sociedad ha cambiado. Fíjate, hablas de comas etílicos, yo recuerdo hace tiempo que todos los años, llegada la época de Navidades, cuando los alumnos empezaban sus vacaciones, era habitual, bueno, pues el consumo de alcohol de los jóvenes y siempre había algún caso que acababa en coma etílico, ¿eh? Y ya se suspendió el tema de lo que era la fiesta y se acabó, se acabó con el tema del coma etílico, por lo tanto, la gente joven que muchas veces no está acostumbrada y se pasa un poco de la raya, ¿no?, y al final acaba en el hospital. Y me imagino a la familia llamar ahí al padre o a la madre, es usted el padre o la madre y tal, es que está aquí en el hospital, pues tiene que ser para los padres, ¿no?, con esa noticia que le das. Claro, claro. Mira, en relación a esto que estás comentando, decirte que, bueno, fuera de los programas de tratamiento, tenemos un programa de prevención conjuntamente con la Junta de Castilla y León, se llama Programa Icaro Alcohol, que está destinado para aquellas menores que acuden a un servicio de urgencias hospitalarias por una intoxicación etílica o por un coma etílico. Entonces, a partir de ahí, las personas que les atienden les hacen una derivación a nuestro recurso para que podamos evaluar qué es lo que ha pasado, por qué ha pasado, cuál es la situación y ofertarles el programa más adecuado para que esta situación no se vuelva a repetir. Entonces, bueno, pues decirte también que dentro de la Junta de Castilla y León hay una gran sensibilidad en relación a este tema y, sobre todo, se trata de prevenir, ¿vale?, de prevenir y cuanto antes se prevenga, pues muchísimo mejor. Pues Alicia, el próximo programa ya será prácticamente después del verano, después de este periodo de vacaciones, yo no sé, ¿esta época del año, verano, se presta más para el alcohol, para la fiesta, para la droga? ¿Es cuando más gente se puede llegar a enganchar o más en otra época del año? Hombre, la verdad es que este verano va a ser un verano bastante atípico porque, bueno, no tenemos o a nivel nacional muchas fiestas se han suspendido, va a ser un poco atípico, pero si nos vamos a veranos anteriores, el tema de las fiestas, el verano, sí que son momentos que quizás son de riesgo para un consumo abusivo de alcohol. Y, bueno, pues los datos sí que, de alguna manera, nos orientan en ese sentido. Yo este verano no sé muy bien qué va a pasar, ¿vale?, pero ojalá, ojalá que esto sirva para que el consumo abusivo de alcohol, y sobre todo en los menores, reduzca de una manera considerable. Yo creo que esto va a ser un beneficio para ellos, para sus familias y, en general, para toda la sociedad. Pues si pueden mandar un consejo, de verdad, sean prudentes, que es lo mejor que podemos contarles. Alicia, ¿algo más para concluir? Pues nada, yo para concluir y relacionando con el tema que hemos estado hablando, que si alguna persona que nos ha escuchado hoy tiene, bueno, pues alguien cercano en su familia que considere que necesite algún tipo de apoyo, de intervención, porque es una persona que está consumiendo y que tiene graves dificultades en relación a esto, pues que no dejen de llamarnos, que se pongan en contacto con nosotros, nosotros encantados de atenderles, ¿vale?, y de orientarles de la mejor manera posible. Alicia, muchísimas gracias y que pases lo mejor posible el verano, ¿de acuerdo? Igualmente. Muchas gracias. A ti.